¿De qué manera encara Uruguay en particular el desafío de incorporar tecnología a los trabajos, pero al mismo tiempo reducir la población en riesgo de ser sustituida o encontrar alternativas para esa población? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué más se puede hacer? Por ahí viene la parte final de la conversación en esta mesa del futuro de hoy, en la que alguien decía recién, hay un debate cultural de por medio, hay una cuestión cultural, ¿a qué aludían? ¿Quién iba por ahí? Que no creo que sea un problema de inversiones, digamos, de decir, ni la educación ni las reformas que haya que hacer, creo que hoy temas son inversiones. Yo decía, hay tremendas inversiones que se han hecho, por ejemplo, el plan Seigual, aprovechada en una pequeña expresión por un debate que tiene que ver con el sistema y lo cultural. Entonces, las computadoras ya están, las computadoras obsolescen en semanas, en días, en meses, mientras discutimos en cuándo las puedo usar, en qué contexto las puedo usar, cuándo las puedo sacar, cuándo no las puedo sacar. Bueno, eso no es inversión, digamos. Será una inversión, pero es de cabeza, no es de infraestructura la que nos está faltando. O sea, los niños se pueden educar y no necesitan estrictamente mucho más dinero para que cambie la educación. Entonces, en el medio, como la tecnología sigue avanzando, los chicos prenden la computadora y se empiezan a educar por otros lugares. ¿Tú estás convencido de eso? ¿Estás seguro de eso? Sí, es que falta, digamos... Toma posesión de esa herramienta y va por su lado. Y vea el acento neutro que tienen para hablar. Eso no se lo enseñaron en la escuela, digamos, en español neutro, digamos, ¿no? En el momento que dicen el columpio, entendiste. Pero no es eso, digamos, yo puedo ver a mi hijo y ver cosas espectaculares que aprende de dibujo, de diseño, de creatividad. No cosas malas en sí, cosas fantásticas. No las aprende en el liceo, donde en algunos casos va y trata de pasar y hacer las reglas de juego para llegar a la nota que tiene que pasar para superar ese desafío. Pero las personas queremos que nos desafíen, las personas queremos que nos entusiasmen, que nos entusiasmen. Y eso hoy no lo logra el sistema educativo y sigue jugando un rol que no entiende que lo que yo tengo que hacer es entusiasmar a estos chicos y no les puedo pedir que dejen su mano derecha cuando entran a la clase y dejen el celular en una caja. Facundo, te noto preocupadísimo. Estás de lo más concentrado en pensar... No sé por dónde se cierra esto. Sí, porque nos queda muy poco tiempo y mucho para charlar. El entusiasmar no es solo la infancia, es toda la vida que tenemos que estar entusiasmando. Entonces, si eso es un problema en primaria, es en secundaria, es en la universidad, es en la vida laboral. Yo lo único que me quedé pensando es esto de tener cuidado con lo de formación digital o analfabetismo. Yo creo que la mayoría de nosotros no tenemos la menor idea de cómo funcionan las máquinas que usamos. Y muchas veces dicen, no, el problema ahora es educar en las tics. ¿Qué quiere decir? Es como que le digas a alguien cuando se inventó la imprenta que además de saber leer, tenía que saber fabricar un libro. La mayoría de la gente sabe leer y no sabe fabricar un libro. Y con las tics pasa lo mismo, las sabemos usar y no sabemos cómo funciona. Lo que tenemos que saber es usar las tics para otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Bueno, ese entusiasmo, esa vocación, eso que yo creo que si bien coincido con que muchos jóvenes, niños, ya están por fuera del aula, el aula tiene que volver a ser un espacio ahí de despertar esa cosa. Para la cual después las tics van a ser una herramienta fundamental, pero una herramienta. No van a definir todo. Entonces me quedé pensando en esto, de no pensar que esto se resuelve enseñando a la gente a usar las tics. Las tics se usan para otra cosa, digamos. Que son esa vocación o esa cosa que cada uno quiere ser. Lustono, ¿qué se está haciendo en el diálogo gobierno-cámaras? Empresariales, sindicatos en esta materia. ¿Este asunto está arriba de la mesa? A mí me parece que aún sin la profundidad que debería estar. Está muy presente, perdón, en algunos enmentos, en algunos sectores. Está presente también en el tema del INEFOB. Me parece que también hay una reflexión de fondo en todo esto. Es que esta nueva revolución digital o tecnológica, como le queramos poner el nombre, en realidad implica o cuestiona el viejo pacto social, ¿no? Del hombre que va a trabajar en el modelo en que vivimos, ¿no? Y me parece que es lo que todavía no hemos logrado procesar y todavía seguimos viviendo con el... O la mayoría de la sociedad continúa viviendo con el viejo modelo que está comenzando a extinguirse. Las negociaciones colectivas dan la impresión de que tienen anacronismo en ese sentido, ¿no? Yo no sé si anacronismo, pero me parece que van a necesitar una readecuación a un nuevo mundo, ¿no? Valeria. Y desde el punto de vista cultural, cuando yo tiraba este tema, era un poquito más allá. Después de que dejan el sistema formal, pero incluso también ahí. Yo creo que nos debemos un reposicionamiento del valor del conocimiento y de la educación. Como sociedad, cada vez que transmitimos que la nota no importa, cada vez que transmitimos que tener un título no importa, todo eso, lo que estamos transmitiendo es que el conocimiento no vale. Es claro que el conocimiento que tenemos hoy no nos va a servir para el futuro, pero si lo instalamos como valor, va a ser algo que la persona va a seguir generando al futuro y va a ir buscándolo y va a ir actualizándolo en función de los requerimientos. Lo que no podemos decir, bueno, como lo que aprendemos hoy no es demasiado claro que vaya a ser útil en el futuro, entonces despreciémoslo, porque se genera una indiferencia hacia el conocimiento y lo que vemos es un desinterés total en el aprendizaje, en la capacitación. A nivel empresarial, la frustración de generar una capacitación, la gente no va, la gente no le pone empeño. Pide toda clase de condiciones y al final parecería como que no entiende que eso contribuye a su empleabilidad. Y el otro tema en el trabajo, y también esto va asociado al aprendizaje, es el concepto de polivalencia. Nosotros no sabemos qué nos espera en el futuro, pero cuanto más sepamos, cuanto más tareas, cuanto más podamos interrelacionar actividades dentro de la propia empresa, mejor preparados estamos. Cada vez que yo digo, esta es mi tarea, esta es mi descripción de cargo, yo no hago lo tuyo porque no está dentro de mi descripción, yo no te cubro a ti jefe porque entonces tengo que subrobar el cargo. Cada vez nos estamos autolimitando. Esta cultura del no querer ampliar horizontes no nos está ayudando. Valeria Fratocchi, Gabriel Coya, Nelson Lusto o no, Facundo Ponce de León, les agradezco especialmente que nos hayan acompañado esta mañana, sobre todo por la frustración con la que se van. Porque todos saben, todos sabemos que el tema no está abordado a fondo, ni mucho menos como que nos quedaron cantidad de puntas para seguir explorando. Yo decía lo de la frustración en broma, pero capaz que esto es el punto de partida, que podemos con ustedes y con otras voces seguir en este tema. Me parece importante seguir en este tema, seguir discutiendo las próximas semanas a principios del año. Y siendo que estamos a fin de año y todos queremos un mensaje positivo, yo creo que lo que nos está pasando es fantástico. La oportunidad de que uno pueda volver a decidir en qué va a poner la atención y por qué es lo que todos los días se levanta y dignificar su trabajo todos los días aprendiendo cada vez más, transformando su trabajo, es algo fantástico. Está bueno verlo así. En el medio vamos a sufrir un poco, pero es fantástico. ¿Facundo? No, yo me quedé un poco así con esa incertidumbre. Te veía, te veía en la cara, sí. Feliz año. Nos reencontramos entonces. Que empiece muy bien el 2017 todos. Feliz año. Ahora llegan las noticias con la actualización a media mañana de Romina Andrioli. Y después seguimos. Viene en primera fila con Eduardo Alvariza. Vamos a volver a la actualidad de nuestro país, a las 11 vamos a terminar el programa y después 11 y 5. Pero por En Perspectiva Radio, la segunda mesa de hoy. La mesa de los oyentes. Vamos a hacer la primera experiencia de Tartuliantes de la Audiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!